El domingo se va a cumplir una semana de las elecciones, de las PASO y bueno, ¿qué había que hacer cuando terminaran las elecciones? Limpiar la ciudad, sacar todo lo que tiene que ver con la papelería proselitista que fue bastante cuestionada, de hecho, en esta campaña, sobre todo el tema de los afiches teniendo en cuenta que se pedía que sea una campaña que esté relacionada y que cuide al medio ambiente. No todos los partidos lo respetaron y puede que sea válido también cada uno promociona como puede su candidatura lo cierto es que a viernes hay mucha suciedad en las calles relacionada con la campaña electoral en este caso puntual estamos en una garita de 59 y 42 afuera de la usina popular cooperativa ustedes ven como está todo sucio con los carteles de uno de los candidatos lo mismo pasa y se extiende en todas las columnas que van para el lado del centro y también por supuesto afiches de campaña que se fueron colocando en diferentes esquinas de la ciudad algunos partidos Nueva Necoche anunció que ya habían comenzado con la limpieza y a retirar los carteles lo cierto que debería ser por parte de todos un compromiso volver a dejar la ciudad limpita y retomar la campaña electoral poco antes cuando así la autorice la justicia del 14 de noviembre para las elecciones generales actuales